En el desierto de La Tatacoa se cumplió el primer foro de influenciadores de turismo. Estamos mostrando al país que es posible viajar con responsabilidad, que es posible viajar con normas de bioseguridad, eso es lo más importante. Los hoteles y restaurantes de La Tatacoa están listos con todos los protocolos de bioseguridad para recibir a los turistas. Promoviendo todo lo que tenemos de astronomía, paleontología, naturaleza, para que vengan y nos visiten, acá estamos preparados con todos los protocolos de bioseguridad, con el personal capacitado y desde luego queremos brindarle a quienes nos visitan una experiencia de calidad, pero lo más importante es la calidad humana que nos representa a nosotros como huilenses. El Fondo de Turismo está adelantando distintas acciones para posicionar al departamento de Luila como destino turístico. Primero, tenemos una campaña de promoción para el departamento. En esa campaña de promoción lo que queremos es mostrarle a los colombianos cuáles son esos destinos y no solo los destinos, cuáles son los productos que ofrece el departamento. Tenemos artesanías, tenemos gastronomía, tenemos San Agustín, tenemos La Tatacoa, pero tenemos muchas cosas más, Pujitalito, el mismo Neiva. Son varios los empleos que se pueden recuperar con esta reactivación. Bueno, Belsi, la verdad el turismo se ha vuelto un renglón económico muy importante para nuestro municipio, generando más de 500 empleos directos, donde gracias a los hoteles, a la inversión que ha habido de parte de los mismos paisanos y de gente de afuera que ha querido invertir en Villa Vieja. Sin duda alguna, el desierto de La Tatacoa, este bosque seco tropical, es uno de los mejores sitios turísticos del país. ¡Suscríbete al canal!